¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Y ya, ahora, ahí, mejor. ¿Ok? Ok. Bueno, hoy día les voy a hablar de lo que es DevOps. ¿Qué necesito para hacer DevOps? A veces es una pregunta que varios me hacen. Amigos, colegas, claro. Y a veces es un poco difícil de explicar porque, o decirle, mira, necesitas aprenderte todo esto para que empezara a ganar experiencia. Entonces, empiezo por, primero presentándome. Como ya dijo Keila, me llamo Carolina Herrera. Y trabajo como DevOps in-general en Globant ya más o menos más de un año. Y aparte también soy CEO de Agente BTC. Me pueden encontrar en mis cuentas. Aquí las he puesto. Karrera91.github. Y mi correo. Cualquier duda. Generalmente en el GitHub a veces pongo para las presentaciones. Mucho me olvido de compartir lo que hago. Pero igual. Pueden seguirme por ahí. Voy a empezar explicando lo que hago con una cita que la encontré hace un par de años. Que es una cita de Bill Gates que dijo, yo escojo una persona floja para hacer un trabajo difícil porque una persona floja encontrará una forma fácil para hacerlo. Muchas veces piensan que por uno estar con la laptop o trabajando en su casa, antes de la cuarentena incluso, pensaban, decían que era floja. Y lo que hago no es, o sea, a pesar de estar con una computadora, hay muchas cosas. No tanto el hecho de tener el internet, las aplicaciones que hay, sino hay diferentes cosas que uno puede hacer con el computador. Todas las facilidades que te da. Y puse esta cita más que todo porque en eso se basa mi trabajo. Tratamos de automatizar las tareas diarias para que, es como ponerlos todos en una hoja, todos los pasos, para que ya luego yo estoy, no estoy en ese momento, o salí de vacaciones, o no está la persona que lo hizo. Y yo solamente corro todos los pasos de esa hoja. Entonces, esto, esta cita se me hace muy clara al decir, claro, alguien flojo siempre va a buscar lo más fácil para hacerlo, ¿no? Para no repetirlo. Entonces, eso quería resaltarle. ¿Qué es un DevOps Ingenier? Siempre empiezo explicando, hay varias aplicaciones, varias webs que usamos día a día, que nosotros ya los damos como tácito, que ya pensamos que de por sí ya funcionan. Y una de ellas es YouTube. Si se dan cuenta, YouTube desde que empezó a funcionar, funciona todos los días, todas las horas, por los 365 años. Por eso pongo 24 horas, por 7 días a la semana, por 365 días a la semana. Nunca se había caído, hasta hace un año, creo, dos años, que se cayó. Pero no saben el trabajo que hay detrás. Recién, o sea, deberían hacerse la pregunta, ¿qué pasaría si dejara de funcionar? Uno generalmente dice, no, pero siempre está bien. Pero claro, para que siempre esté bien, es porque hay un equipo de personas. Hay unas herramientas que hay detrás. No porque esté en internet, o porque sea una herramienta, significa que va a funcionar siempre. Entonces, cuando se dieron cuenta, creo que hace dos años, justo hubo un evento de Perú, que en donde hubo un partido, y en ese mismo instante hubo una caída de YouTube que duró más o menos dos horas. ¿Qué fue la caída de YouTube? Caída es de que dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Alguien que entraba a YouTube.com no podía ver ningún video. Entonces, para que esos tipos de errores no pasen, hay un equipo de trabajo, hay unos desarrolladores, que son los que van a crear el botón Home, el botón Trending, el botón History, y todos los botones, toda la web la van a crear. Pero siempre va a haber un equipo, o al menos una persona, que va a ser el sysadmin, el devops, que se va a encargar de que esto esté operativo siempre. Claro, no va a ser un pulpo, pero va a necesitar herramientas. Pero para que entiendan qué es lo que hay detrás de una web, una aplicación, tiene que haber siempre un equipo detrás. Entonces, empiezo explicando que el devops engineer es el encargado de asegurarse que detrás de una web, aplicación, o todo lo que esté en internet, por así decirlo, esté funcionando siempre. Entonces, primero la palabra devops. Devops, claro, es una cultura. Si lo buscan, los libros dicen que es una cultura. Y está unido por desarrollo y operaciones. Por eso, dev y ops de operaciones. ¿Por qué lo juntaron? ¿Por qué? Porque antes era el equipo de desarrollo, los programadores, en un lado, en un grupito, en el trabajo. Y los equipos de operaciones, que son los de operaciones, los que tienen pantallas, y están viendo, oye, este servicio está bien, este servicio está caído. Las llamadas dejaron de funcionar. El botón me gusta de Facebook dejó de funcionar. Todas esas operaciones y ese equipo de personas estaban en otro lado. Pero se dieron cuenta en un momento que dijeron, no, hay que juntarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener, de que si hay alguna caída, al desarrollador le dices, oye, ¿puedes arreglar esto o puedes mejorar esto? Entonces, al tenerlos juntos, se trabaja más rápido. Entonces, por eso, la palabra fue mutando, por así decirlo. Pero el significado de la palabra DevOps viene a ser desarrollo y operaciones juntos. También lo conocen, como digo, ha ido mutando porque el más antiguo, incluso mi primer trabajo en tecnología fue como System Administrator, o conocido como SysAdmin. Pues SysAdmin, que viene a ser similar. Similar, es decir, tú trabajas con un equipo de desarrolladores para la web YouTube, por así decirlo. Y tú eres la encargada de que cuando se cambie el color de la página, del fondo de página, los desarrolladores te lo dan ya listo. Pero cuando dicen, ya necesitamos que todo esté disponible en youtube.com. Entonces, ahí es donde entra mi trabajo, o el trabajo de SysAdmin, y lo pone como que a disposición de todo el mundo. Ahora, van a encontrar, si uno busca en Stack Overflow, busca SysAdmin, Cloud Engineer, otros nombres que se conocen, es el SRE. SRE. Que es Site Regulability Engineer, y el DevOps Engineer. Esos cuatro nombres son los más conocidos. O el System Engineer. Entonces, vienen a tener el mismo rol, la misma responsabilidad. Claro que cada uno va a tener una ramificación diferente. Es decir, por ejemplo, el SysAdmin solo se basa en los servidores. El Cloud Engineer, sí, sabe de servidores, pero está especializado en lo que es Cloud, que lo voy a explicar más adelante. El Site Relability Engineer es todo. Pero, basan en lo mismo. Claro, van a venir varios que me van a decir, no, que son totalmente diferentes. Claro, pero para explicarlo, viene a ser lo mismo, incluso mutados, solo que son ramificaciones diferentes. Y, como dije, siempre va a ser requerido en todos los equipos de tecnología. Al menos uno. A pesar de que tengan cinco webs, al menos uno va a haber, se va a necesitar para que ayude a esos pases a producción, como se conoce. Y no es como el, hay diferentes trabajos en IT. No es como que le dicen, el Service Desk, que te ayuda con tu laptop, que te ayuda dando tus audífonos en tu trabajo. No. Este uno, digo, es en el sentido de que es el que va a decir, ok, ya tenemos el cambio. Ahora ya, ¿se acuerdan cuando agregaron las reacciones en Facebook? Que antes había solamente like. Ahora hay like, hay me importa, hay diferentes reacciones en Facebook. Claro, los desarrolladores trabajan y hacen todo el trabajo difícil. Y luego vienen y dicen, ok, ya lo tenemos listo, pero lo queremos que lo tengas en la aplicación que está en facebook.com. Entonces, nosotros venimos y lo actualizamos. Entonces, por eso digo que son requeridos y por qué la importancia del DevOps. Incluso, muchas veces me han dicho a mí, conozco otro DevOps y generalmente están con trabajo. Y no conozco y hay tanta demanda, pero poca oferta. Entonces, aquí empiezo con los prerequisitos. Primero, la curiosidad. Porque no es solo decir, ok, ya me aprendí todo, ya sé todas las herramientas, pero tienes que ir más allá. Porque un sysadmin, un devops, un cloudignia, tiene que ir a la causa raíz. Tiene que tener un montón de curiosidad. Por ejemplo, cuando pasó lo del problema de YouTube, dejó de funcionar. ¿Pero por qué funcionó? No, pero ya lo solucioné, claro. Pero fácil lo solucionaste creando otro nuevo YouTube.com porque tenías otra computadora ya lista. Pero esa no es la solución, porque luego el problema va a volver a suceder. ¿Por qué no encontraste la causa raíz? Entonces, es mucha curiosidad decir por qué, por qué, y ir hasta el último hilo buscando en los papeles, en los registros, y decir qué es lo que pasó. Entonces, la curiosidad va a ser clave, tanto en la búsqueda de cuando hay un problema. Generalmente, siempre vamos a estar buscando la raíz de los problemas, de resolver problemas. Pero más importante se va a ver la causa raíz. Por eso digo que es mucha curiosidad, tanto en resolver problemas como en las herramientas. ¿Cómo en las herramientas? Porque las herramientas van a ir mutando. Ahorita puedo usar cinco herramientas todos los días, pero mañana, así como en tecnología cambian todos los días las tecnologías, pueden haber otras diez o pueden haber otras cinco. Así que mucha curiosidad, tanto para mantenerse informado como para buscar la causa raíz de los problemas. La otra, el segundo requisito es el inglés. El inglés, tanto como los que trabajan en desarrollo, como desarrollador, se van a dar cuenta que es crucial, porque tanto los, no es de que uno va a entrar y va a saber todo. No. Si tú buscas en Google, la clave es buscar en inglés. Todas las ayudas van a ser en inglés. Stackoverflow.com, no sé, hay Linux, Stackoverflow.com, algo así. Son diferentes páginas web. Si tú buscas en inglés, las respuestas van a ser cien veces más a que busques en español. Incluso, la clave es el inglés también no solo por eso, sino por los trabajos. Tú puedes trabajar para China, puedes trabajar para Alemania, puedes trabajar para uno. A pesar de que cada uno maneje su idioma, el estándar va a ser el inglés. Y esa es la facilidad. O sea, hay demanda y hay demanda en trabajo remoto, pero claro, el requisito es que sepas inglés. No te van a pedir, a no ser de que te digan, necesitamos que te hagas relocación a la ciudad, al país tal, ok, te van a pedir papeles de ese país. Pero generalmente, ni tampoco, ahí te pedirían las certificaciones de inglés. Lo que te piden esencialmente es que lo hables. ¿Y cómo lo hables? Generalmente en el colegio es requisito, pero si uno a veces, y lo que me pasaba a mí, yo leía todo, pero el oído y la forma, el oído era flojo. O sea, cuando alguien escuchaba hablar inglés, si hablaba rápido, para mí era difícil. Entonces, ahí es donde viene la práctica y por eso acá les sugiero, es como que acostumbrémonos a leer noticias en inglés o ver películas en inglés. Entonces, si quieren con subtítulos, puedes soltar la lengua. Si tienes algún amigo o amiga que sabe inglés, prácticalo, hable en inglés. Es una forma de practicar, esto es crucial para que puedan trabajar como, de forma remota. Y acá el link de YouTube que les puse es de un canal de YouTube que te habla de formas o palabras coloquiales que se usan mucho. Términos que no son comunes para nosotros, sino coloquiales. Y muy bueno, lo he usado y lo recomiendo. Esos son los dos requisitos que mencioné, la curiosidad y el inglés, que son los principales. Ahorita paso a las herramientas. Ok, ya tengo la predisposición, la curiosidad y el inglés, o lo voy a profesional mi inglés. ¿Qué voy? Ahora, ¿qué necesito? O sea, ¿qué herramientas? Digo, ya quiero empezar a practicar en esto. Entonces, ahí es donde yo voy con la primera herramienta. Son varias. Al menos ya he anotado las principales como unas cinco herramientas, las que uso día a día. La principal es JIT. JIT es una herramienta gratuita que la pueden instalar en Windows, en Linux, en Mac. La pueden instalar en su máquina. Para explicar brevemente qué es JIT, JIT es como una herramienta que te ayuda a trabajar de forma colaborativa. Que puedas trabajar con un equipo o con otra persona que no está en tu mismo lugar y trabajan en la misma carpeta, solo que trabajan en diferentes archivos o diferentes subcarpetas. Ponlo como que es como un Google Drive. El término, me van a corregir muchas personas que trabajan con, mis colegas que trabajan con DevOps y SADMIC. Es de que el término es control de versiones. ¿Por qué? Porque si yo he puesto un archivo que tiene mil líneas y luego voy y borro 100, van a registrar a Carolina. Ha borrado estas 100 líneas de la línea número 550 hasta la número 650. Van a registrar y aquí ahora lo hice. Por eso es control de versiones. Y le doy el ejemplo de Google Drive porque en el Google Drive tú cuando compartes, te registra todo. Entró tal persona a tal carpeta, agregó tal persona a tal archivo. ¿Y por qué con el Google Drive? Porque tú lo puedes compartir con más de una persona. Lo puedes usar tú solo, pero lo puedes usar con uno, puedes usarlo con 100 personas. Entonces, véanlo como es una herramienta colaborativa. Y el Git te ayuda a que tú estés editando el mismo documento, el mismo archivo, estando juntos, estando en diferentes países, estando en diferentes lugares. Entonces, esta es la clave. La diferencia nada más que es como un programita que se instala en tu computadora, donde tú lo usas con comandos y actualizas. Y cada, cuando confirmas, cuando guardas tus cambios, por así decirlo, se va a subir a la nube que elijas, github, gitlab, bitbucket.rg. Ustedes pueden crear sus carpetas o se le llama repositorio a eso, en cualquiera de esas tres, solo registrándose. Es gratuito. Tiene algunas limitaciones que te dicen más de 10 personas, pero algunos no tienen limitaciones, pero pueden crear y compartir. Pueden trabajar, no sé, están creando una aplicación o una web y trabajan entre tres personas, entre dos personas, y así pueden colaborar. Y ahí va a salir el historial, el historial de cambios. Carolina hizo un commit, hizo un cambio a esta hora. Luisa o Keila hizo un cambio, agregó una nueva página a esta hora, tal día. O borró estos archivos. Entonces, es una forma y es la clave para poder trabajar. Aquí compartí el link para descargar. Y acá pregunto, ¿cómo usar? Porque dices, ya lo descargo, pero ¿cómo lo uso? Véanlo como que, ¿cómo lo diría? Es como un programa que se puede usar tanto como en estas herramientas que digo, como terminal o como plugin. Terminal es que el Windows, si tienes Windows, puedes abrir el Command Prom, tú buscas en tu lupita, en tu inicio, en Windows, Command Prom, y vas a ver que todo es comandos, ¿no? Ahí pones, una vez que lo instales a Git, vas a poder escribir Git y te va a reconocer el comando. Te va a decir, ok, ¿qué comando quieres usar, no? Si tienes Windows, puedes usar también PowerShell o hay diferentes herramientas. En caso que uses Mac o Linux, hay Terminal y iTerm y hay otras herramientas. Yo uso, estoy entre los dos Terminal y iTerm. ¿Y qué son comandos? Lo puedes usar, yo más me acostumbro a usar Git en comandos, haciéndole que son tres comandos, porque me hace más fácil, pero algunos dicen, no, yo quiero usarlo como plugin, que sea más fácil. Yo tengo mi carpeta donde tengo 10 archivos y he modificado 5 y cuando doy click en el botón subir a GitHub o subir mis cambios, solito lo hago. Solo me pide el mensaje que ponga y listo. Claro, hay plugins que hacen eso, que se encargan de hacer la vida más fácil. He puesto unos editores, IntelliJ, Visual Code Studio, Atom. Editores, veanlo, que es como un Word, solo que están orientados a los que trabajan en tecnología. Y que, solo para mostrarles, este es un editor. Es como un Word, es como un Word, solo que como tú, uno usa términos diferentes, es más fácil, te los pone en diferente colorcito, dependiendo de lo que tú gustes. Lo puedes editar, o sea, tienen más funcionalidades y están más orientados. Este es un editor donde tú registras tus archivos y depende, son cuestión de gustos. Yo acá, yo uso Visual Studio, alguno puede usar Atom, alguno puede ser IntelliJ, alguno puede ser Sublime. Por eso he recomendado a algunos, pero ustedes ponen en Google, instalar editor de estudio y te van a salir varias recomendaciones. Y continuamos acá. ¿Ok? Es cuestión de gustos. Yo prefiero usar el terminal. Si ustedes van, yo les recomendé acá, les recomendé tres, tres nubes de Git, porque Git tiene el local, como decirlo, lo tienes en tu máquina, pero también tiene la nube, que viene a ser como el Google Drive, ¿no? GitHub, GitLab o bitbucket.org. Yo me creé un repositorio, es un ratito en github.com. Mi usuario es crera91 y creé un repositorio que se llama Intro. Ustedes pueden crear n repositorios, n carpetas, que son cada uno separado. Y estos son los comandos que te van a salir. Aquí mismo te va a guiar. Mira, pon estos comanditos, ponlos en tu, para que inicies tu repositorio y listo. Este te va a guiar la primera vez. Entonces acá, yo lo que hice fue poner lo mismo. Ah, no, no lo puse acá. Acá lo puse. No, no lo puse. Y, ¿cómo se llama? Estos son los comandos. Te guía paso a paso. Entonces, es la primera vez. Luego, cuando ya haces tu primer, haces tu primer guardado de cambios, de archivos, de carpeta, de cualquier cosa que guardes en ese, en ese repositorio Intro. Ya no te van a salir esos pasos porque solo es la primera vez. Pero ustedes pueden crear y ahí tendrían guardados. El segundo paso es Linux. En ese trabajo, como sabrán, todas las web, mayormente todas las web, muy pocas, no tienen, están basadas, están corriendo, están funcionando en Linux. Digámosle YouTube, digámosle Facebook, bcp.com, bva.com. Todas están corriendo en un servidor. Generalmente, el más usado es Linux. Entonces, ¿y qué viene a ser Linux? Es otro sistema operativo. Imagínense que es como una computadora, pero, no, es como les quitaran el mouse y todo es comandos. Entonces, todo es comandos como la foto que acá les pongo. Voy a mover esto por acá. Ya. Este es como un, acá ponen los comandos y es más que todo acostumbrarte. Te mueves de carpetas, quieres avanzar de carpetas, ya no lo haces con el click como lo haces con Windows, como lo haces con otro sistema operativo, sino lo haces con comandos. Algunos, generalmente, no lo ven, pero acá es más fácil. Entonces, eso es lo, después de lo de Git, esto es lo básico. La segunda más importante es una PC full de comandos. Todo, si es que quieres verificar que tienes internet, haces un ping a Google y ves, todo es con comandos. Claro que hay laptops que las venden con Linux, Ubuntu, y claro que puedes usar el mouse, ¿no? Pero está esencial, es basada en comandos. Aquí, yo pongo los comandos más usados que uno generalmente no los ve al usar el mouse. LS, que es para mostrar los archivos así como acá los muestro. Vamos a ver esto acá. LS, aquí yo estoy en una carpeta que se llama personal y de pronto acá yo quiero ver el detalle. Le pongo un guión menos AL y pongo, y me muestra los archivos, me meto a la carpeta CD, intro, si quiero cambiar de carpeta, está en personal, quiero meterme a esta carpeta que dice intro, hago un CD, le digo, si dentro de esa carpeta quiero crear una carpeta que se llame archivos, hago mkdir, y si quiero mostrar los archivos que hay, LS menos AL. Esos son uno de los comandos los más fáciles, generalmente uno los usa el día, todos los días para moverse. Porque en los servidores, si yo me meto un servidor que digamos el servidor del vcp.com.p no voy a tener mouse, la única forma de moverme entre carpetas, entre archivos, pasar de una carpeta, copiar un archivo a otro lado, otra carpeta, es con comandos. Entonces, por eso es esencial. Al final, la forma de acostumbrarte es con la práctica. Y aquí les puse los comandos más usados. Por acá, vamos a ver. Y acá les puse un link con los comandos de Linux más usados. Ahí pueden ver que está uno de los que les recomendé. Les he abreviado los links, les voy a mostrar los 12 comandos más usados entre todos y cómo ver los procesos, cómo, lo particular, como les dije antes de Linux, la mayoría de webs están en Linux. Claro, Linux tiene sus diferentes sistemas operativos que lo van a escuchar que dicen, esto es laptop de Ubuntu o este servidor es Solaris, es Red Hat, es Fedora. Son tipos de distribuciones, lo que va a cambiar, cómo van a ver la diferencia es de que va a ser diferentes comanditos. Si ya no usas para instalar un paquete ya no usas Jam, para si quieres instalar JIT en una computadora Linux, vas a tener que usar Jam, en Solaris vas a tener que usar apt-get, cambia solamente en los nombres de los comandos, pero la raíz, el LS, el CD, el MKD y esos comandos no van a cambiar. Y ahí es donde quería llegar. ¿Por qué hablar de Linux? Porque en sí nuestro día a día están los servidores. ¿Y qué son los servidores? Son más que todo son computadoras, son las laptops que tienen computadoras, solo que son potentes. ¿Por qué? Porque tienen que estar operativas siempre. Es decir, si uno está acostumbrado a apagar su laptop todas las noches o cada semana porque su computadora se recalentó, bueno, no, los servidores nunca se apagan. Sí, puede haber que a veces dicen, no, pero este servidor la apago ya a las noches para que no me no me gaste. Pero generalmente los servidores no se deben apagar. Entonces deben tener más potencia, tienen que, no sé si lo han escuchado, tienen que estar en un data center si son on-premise, tienen que tener un aire acondicionado a baja temperatura, pero los servidores no salen de ser, solo son computadoras, solo que son de comandos, solo comandos que se manejan con un teclado y una pantalla, nada más. Nada más. Y entre los servidores tenemos dos tipos principales que son los on-premise que se le conoce, son los servidores que están en el data center, es decir, por ejemplo, Telefónica tiene servidores on-premise. ¿Por qué? ¿Qué es on-premise? Que tiene en su oficina, en una de sus oficinas de Telefónica tiene cinco cuartos con aire acondicionado con varias computadoras, porque son sus computadoras. Claro, pero esa solución es un poco antigua, y ya se ha ido mirando y luego, ¿por qué? Porque salió lo que es Cloud, que es tener lo mismo, pero a bajo costo y con mayor seguridad. Lo tienes en el internet, que se le conoce en la nube. Tienes lo mismo, ya no pagas alquiler, ya no pagas luz, ya no pagas el mantenimiento de los equipos, el soporte, todo, pero lo tienes en la nube. O sea, es decir, te conectas a internet a una web, miportal.com y puedes acceder a tu servidor. Entonces, eso es cuando dicen on-prem o on-premise, son servidores que los tengo alocados en mi oficina, o Cloud, que los más usados son los más populares, que son AWS, Amazon Web Services, GCP, Web Cloud Platform, que es la nube de Google, Azure, la nube de Microsoft, y vienen otros, Huawei, Oracle y DigitalOcean. La mayoría de ellos, justo para que uno pruebe, te ofrecen la capa gratis, por así decirlo. Es decir, prueba, pero recuerda, tienes estos servicios que son gratuitos. Te van a pedir fácil que ingreses tu tarjeta, pero si tú sigues el detalle que te dicen, capa gratuita, no vas a gastar nada. Es justo, lo hicieron para que probemos. Y tanto lo tienen AWS, lo tienen ECP, lo tienen Azure. Acá la peculiaridad de Huawei, no muchos lo quieren, yo hasta ahora no he probado, es de que Huawei tiene sus data centers, es decir, sus servidores que ofrece, están en Perú. ¿Y cuál es el beneficio? La latencia. ¿Qué es la latencia? El conectarme a mi servidor de Huawei, si es que tuvieran Huawei, es menor. Pero la verdad yo no lo he probado, pero esas son las nubes más conocidas. Y, bueno, acá les puse lo que ya les dije, los comandos Linux. Entonces, la forma entre, para ver cuál es la diferencia, al final, es meterte a probar. Si tú quieres empezar a probar con Linux, por ahí les puse un, creo que por acá, al final, hoy les copié el mismo comando. Había otro bit de ley, lo voy a actualizar, pero había en lo de Linux, como, si tú tienes Windows o tienes Mac, puedes instalar, pones en YouTube instalar VirtualBox para tener Linux en mi Windows, y te creas tu, como si tuvieras tu servidor y empiezas a probar, empiezas a crear carpetas, empiezas a probar viendo los comandos, los top, los comandos para que empieces a probar. Entonces, la forma de decir de, es ensuciándote en las manos, ensuciándote en las manos, probando en un servidor, probándote, conectándote, qué tan fácil es crear un servidor, es probando. Ya voy a hablar de eso, cómo pueden probar luego. Otra herramienta que lo uso diario es Shell Scripting. ¿Qué viene a ser Shell Scripting? Es un script, es un script, es una hoja con pasos, pueden ser con un paso, pueden ser con cinco pasos, en donde yo pongo, me tomo el trabajo para hacer unos cinco pasos o unos diez pasos, y la próxima vez lo que hago solamente es como si compartiera esa hoja, corro ese script. Acá justo les muestro, creé un script que solamente hace, me dice hola a todos, el script se llama script.sh y los scripts, la particularidad es que siempre empiezan, tú le decides, le dices qué Shell vas a usar con este numeral exclamación, yo le he puesto bin bash y luego pongo un comando que es echo, echo es un comando que dice imprime y le pongo el comando, ese es uno de los comandos del inno, imprime y le pongo entre comillas hola a todos. Entonces, ¿qué hago la próxima vez? Digo, quiero correrlo, o sea, quiero que me diga hola a todos y la forma de correr un script es un punto slash y el nombre de tu script. Acá lo creé y lo quise correr pero me salió el permiso denegado. ¿Y por qué salió eso? porque como digo, Linux es como si fuera una computadora solo comandos, tú tienes que ser muy explícito al decirle qué se puede hacer. Aquí yo había creado un archivo pero no le había dado permiso de ejecución. Entonces, al intentar ejecutarlo me dijo, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hice acá? Otro de los comandos más usados es el ChemMod. Le di permiso de ejecución. Estos tres numeritos 700 y esos son los permisos y luego le pongo el script. 700 lo que estoy haciendo es dándole permiso de ejecución, de escritura y de lectura solo para el usuario. Cada numerito, porque son tres dígitos, cada dígito es uno. El primer dígito es para el usuario, el segundo dígito es para el grupo y el tercer dígito son los permisos para cualquiera. Entonces, yo le estoy diciendo solo dame permiso para mi usuario. Pero eso ya lo pueden ver luego cuando, si ponen ChemMod cómo usarlo, les voy a explicar eso más a detalle. No quiero complicar. Y acá, una vez que lo dé permiso de ejecución, vuelvo a hacer el mismo comando que hice antes, ejecutarlo, .slash script.sh y ya me dice hola a todos. Entonces, ese tipo de scripts ahorita yo lo he puesto son dos líneas, pero puede ser un script de 100 líneas, puede ser un script de 20 líneas, de mil líneas, pero claro, tú te tomas el trabajo, te puedes demorar un tiempo haciendo ese script, pero la próxima vez lo que vas a hacer solamente vas a correr como así, como yo hice, .slash script.sh Ese tipo de scripts son lenguajes, vienen a ser los lenguajes para nuestro tipo de rol, que es el de Vox, el del CRD, nuestro lenguaje para automatizar. No solo puede ser en shell, que es .sh, puede ser en Python, puede ser en Groovy, puede ser en Ansible, pueden ser en Terraform. Claro, que Ansible y Terraform, por ejemplo, ya tienen más beneficios, más beneficios en decirte, ya no puedes solamente hacer esto, puedes crear un servidor en AWS, puedes crear un servidor en Azure, puedes crear, no sé, te dan más particularidades, más beneficios que un shell script no te lo daría, pero la raíz, la base, es el shell script. Luego, otra de las herramientas que la veo todos los días son los logs. Los logs, véanlo como un registro, un registro para, de todo. Si yo hice clic en la esquina, en el botón, salir de YouTube, lo va a registrar, va a registrar Carolina, Herrera ha hecho clic a tal hora en este botón. Esos logs están presentes en todos lados, están en todas las aplicaciones, en todo. Igual como en nuestro celular, cuando nosotros entramos al botón de inicio, abrimos la cámara, todo eso va a un archivito que se llama un log. Esos logs son los que nos ayudan a ver, no cuando funciona bien, nos ayudan cuando está fallando. Es decir, cuando deja de encender tu celular, uno se va y se va a ver el log. ¿Qué pasó? Hasta aquí estuvo funcionando bien y aquí empezó a fallar. Y acá les puse un registro de log de un servicio de Nginx. Nginx es un web server. ¿Cómo se diría? Si yo quiero crear mi página web, puedo crearla en Apache. ¿Cómo puedo crearla en Nginx? La puedo crear en Nginx. Entonces, acá les puesto cómo son tipos de logs. Tampoco es decir que los logs van a ser los más bonitos, pero el diseño de logs los ponen los desarrolladores, los que programan. Dicen, ok, va a salir la hora, como dice, fecha, hora, cuál es el nombre del servidor y qué error salió, no sé. Ese diseño de logs que lo hace más legible lo hacen los desarrolladores generalmente. Y claro, tú dices, ok, esto me parece basurita. Hay herramientas para logs. O sea, tú dices, tú te metes a ver en los logs, pueden ser millones de líneas de logs. Te metes a ver con una lupa, no se te hace difícil, claro, es difícil. Para eso hay herramientas. Hay herramientas como Datadog, hay herramientas como Elasticsearch, se le conoce el LK, hay herramientas como LogDNA, hay varias. Ponen logs, monitor, o install, algo así, en Google, les van a salir varias herramientas. Claro, la mayoría son pagadas, algunas son open source, conocidas como gratuitas, pero hay herramientas para que sean más legibles, para que, si el yo quiero, tengo estos logs, pero quiero que me muestre cuántas personas visitaron mi web. Hoy día, 28 de mayo, cuántas personas entraron a mi web. Quiero ver cuántas entraron a la vista inicio, cuántas entraron a la vista informes, o contáctenos, eso, para eso hay esos servicios. Entonces, es como que el mejor aliado, porque como cuando al inicio dije que tenemos que tener curiosidad, esa curiosidad también viene acá, cuando hay un problema y tenemos que leer todito y ver donde generalmente tener un buen ojo para decir, ahí dice error, antes de eso, ahí dice el error que falló, falló intentando conectar. Por ejemplo, acá el error, si ven acá, en la foto, dice address already in use, que la dirección que yo estoy intentando levantar ya está siendo usada. entonces eso a mí me advirtió que yo tenía, yo estaba intentando crear mi web cuando la web ya existía, entonces para recargar eso tuve que matar la anterior web, por así decirlo, el proceso y recién lo pude levantar. Entonces, ese tipo de mensajitos es donde uno encuentra en el ojo. Y luego viene el orquestador. Yo tengo mis scripts, ya sé manejar Linux, ya sé manejar Git, pero ¿cómo lo automatizo? Claro, yo he creado mi script pero siempre voy a tener que estar yo ejecutando el punto slash script. Y aquí lo que, hay varios orquestadores, he puesto solo un par, ya depende de cada uno. El más usado porque es gratuito, es open source, es Jenkins. Luego hay Travis CI, hay algunos orquestadores como Azure Pipelines, hay Code Pipelines de AWS. Muchos dicen, tienen la preferencia por Jenkins. Generalmente, yo tengo la preferencia por Jenkins porque no solo te basas en en algo en específico, sino puedes monitorear aplicaciones, puedes hacer que te envíen emails, puedes hacer cualquier cosa que tú has puesto en tu script, que mande un mensaje a un mensaje de texto a alguien porque lo pones tú los pastos, los pones en un script y lo pones en Jenkins para que lo ejecute todos los días en la mañana. Entonces, esas son las opciones. Si ustedes van a Jenkins.io, es la web de Jenkins, van a ver cómo instalarlo en su máquina, pueden instalarlo en su Windows, pueden instalarlo en su Mac, pueden instalarlo en un Linux y pueden empezar a probar. Ok, ahí es donde les he hablado de las herramientas y digo, ok, si yo quiero aprender todo esto, ¿qué necesito para practicar? Acá encontré, ayer encontré muchas herramientas que son gratuitas, por ejemplo, este de GCP Labs, entra en este link y es hasta el 31 de mayo o creo que hasta el 30 de mayo en donde si se registran van a poder tener acceso por un mes gratuito a PluralSight para que lleven cursos más que todo de Google y a Wiclabs para que puedan llevar todos los laboratorios que sean posibles en un mes. Solo se registran, se registran con su cuenta, creo que cuenta de Gmail y pueden estar. Acá también hay laboratorios, en el GCP Star le he puesto laboratorios que son laboratorios, es decir, ok, quiero aprender cómo usar un servidor en Google Cloud que es uno de los tipos de servidores. En vez, ustedes pueden ir y crearse su cuenta, generalmente como les dije a los que se crean la primera vez su cuenta, les va a pedir tarjeta, no te va a cobrar porque ahí te dan como 100 dólares de crédito o 300 dólares de crédito, siempre teniendo en cuenta antes de crear su cuenta vean la capa gratis, por así decirlo, para que sepan qué es lo que pueden crear y qué es lo que no, para que no les cobre. Pero esto del GCP Star lo que hace es que no tienes que crearte tu cuenta en Google Cloud, no tienes que crearte tu cuenta en AWS, sino te arma como un laboratorio, como si estuvieras en un servidor, te guía, te dice los pasos y solamente te registras con tu correo, no pones ninguna tarjeta. Entonces, es una forma de practicar, tienen todos los laboratorios gratuitos, porque hay algunos que se pagan, pero ahí te va a dar para los laboratorios gratuitos. Este es un laboratorio de Docker, me olvidé de mencionar de Docker, es muy importante, les hablé de Linux y de los servidores, con Docker viene a ser una solución más nueva, por así decirlo, no creo que ya tiene como cinco años, pero lo que hace es que tú puedes crear un servidor o una aplicación web con Docker en tu laptop. Solo necesitas instalarte Docker y te va a levantar mi web, o bueno, en tu máquina va a ser localhost, que es la máquina de tu computadora, porque no tiene dominio, no tiene mi web.com, localhost, dos puntos y el puerto. Docker le va a asignar un puerto de acuerdo a cómo tú le pongas. Si quieren ver, es otra forma de tener una aplicación, de crear como que una aplicación en tu máquina y para que se ensucien un poco las manos o practiquen, pueden entrar a ese link. También de Terraform, todos los que estoy acá son laboratorios, es decir, te va a guiar y vas a estar haciéndolo en GCP o en AWS. Estos son los laboratorios de AWS. Quicklabs, así se escribe q-p-i-k-l-a-b-c.com, está diseñado justo para enseñar, para que uno aprenda no solo leyendo, sino también practicando y más que todo da una guía de instrucciones y te da el link, te dice, entra aquí y ejecuta todos estos pasos. Entonces, eso es Quicklabs. Dentro de Quicklabs tienes google.wicklabs.com o amazon.wicklabs.com como este de acá. Solo los separan, pero finalmente yo entro a quicklabs.com pero si ustedes entran a gusto de esos links los va a llevar directo. Y este es intro a AWS. No me acuerdo qué era. Aquí. Uy, me subió. Este intro a AWS creo que es un curso que lo da el mismo Amazon Web Services y que es gratuito. A ver. Está cargando. Aquí está. Si ven, es un curso que justo te introduce a lo que es la nube de AWS. Solo se registran, son 20 minutos y están en español. Acá. Primero les separé este curso que era el de intro a AWS, pero aquí lo que les puse requisito, o sea, cursos a AWS requeridos que son para que sepan. Claro, uno te da la intro a lo que es la nube de AWS y otro te explica más detalles, ¿no? AWS, cualquier cloud service tiene un montón de servicios. No necesariamente uno se va a aprender. Yo no me sé todos los servicios. Generalmente hay más de 100 servicios que ofrece cada nube. Así que con que uno sepa qué es un servidor, cómo funciona la seguridad y cómo puedo acceder de esta web al internet o cómo puedo hacer que nadie pueda acceder a mi servidor. Eso es lo esencial. También hay cursos de tecnología relacionados a servidores. Cloud Computing que viene a ser esto en IBM. Ha abierto, nos enteramos hace, me enteré hace una semana que IBM ha creado P-Tesh, que es su cursos gratuitos y justo este link es que le lleva el curso de Open Cloud, no, Cloud Computing. Así que les estoy brindando acá. Bueno, estos son todos los cursos. Uy, mouse, no me veo. Ya bueno. Ahí está. Y este es que es Cloud Computing. Y luego, ¿cómo se utiliza Cloud Computing? Son links ya más específicos. Y eso es más que todo las herramientas que uso y no sé si tienen alguna pregunta que hacer. Muchas gracias, Carolina. Por favor, chicos, chicas, siéntanse libres en hacer preguntas. habiliten sus micrófonos, pueden usar el chat. Si desean, también habiliten su video. ¿Alguna consulta? Todo está muy interesante. ¿Sí? Yo, yo tengo una consulta. Muy bien, Víctor, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Para una DevOps en general, sea el tipo del equipo, aparte de tener más de un sistema o más de un aplicativo en un solo servidor, ¿cómo es que lo puedes gestionar de la mejor manera? O sea, al fin y al cabo lo que buscan las empresas ahí es reducir la mayor cantidad de costos posibles. ¿Cómo haces tú, Carolina, para reducir o para, tipo, gestionar mejor los costos en ese sentido? Dependiendo. Te refieres a reducir costos. Claro, reducir costos es un tema muy tocado en lo que es cloud computing. todas las nubes tienen su calculadora, se les llama de precios. A verles el calculator. En donde tú puedes ir, voy a tener tal servicio y este servicio, ¿cuánto me va a salir al mes? ¿Cuánto me va a salir al año? Eso es en lo que es en cloud. En lo que es on-premise es otro tipo de cosas porque tú ya partes de un contrato. Partes de un contrato del alquiler de la oficina, si es que no es tu oficina. Partes de un contrato de los equipos, si es que no son tus equipos. De un personal que esté de seguridad. Los servidores tienen que tener un soporte en la misma marca, pero en la nube tú te vienes y es que vas a usar AWS, usas acá, que generalmente es un estimado, pero te da una idea cuánto te va a cobrar al mes. Te vienes a AWS Calculator y yo digo voy a usar un servidor que el servicio de servidores en AWS es Amazon Isitú. Y acá pones las regiones. Claro, como dije, hay varios detalles en AWS que no los he mencionado para no complicarlo, pero acá elijo una región por defecto que me muestra Amazon porque el precio varía por región. generalmente hay algunos países donde es más caro. Yo acá digo necesito tener un servidor Linux que va a tener cuatro CPUs, quiero que tenga ocho gigas de RAM, no quiero que tenga mucho y el tipo, no, no siquiera me pregunta el tipo de distancia y cuántos necesito uno. Y acá te pregunta, ¿quieres savings plan, o sea, plan de ahorro? ¿Vas a reservarlo por un año o por tres años? Y con esas preguntas, ¿cuánto va a ser tu almacenamiento? ¿Cuánto espacio necesitas en el servidor? Puedes poner 30, puedes poner 100, 100, y acá te va estimando. Este tipo de colaboradores los encuentras tanto en AWS, en todas las nubes, GCP, DigitalOcean, eh, imagino que Azure no he visto, pero... Azure también te dan, sí. ¿Ves? Todas las nubes tienen eso, justo para estimar, porque uno tiene miedo, pero como dije, todas las nubes te dan la capa gratuita. Fácil, AWS tiene la capa gratuita, GCP tiene una capa gratuita que hay algunos servicios que son siempre gratuitos, Azure, tiene algunos servicios que son para siempre gratuitos, porque lo hacen para que tú pruebes. Entonces, pruebas, te creas los servidores o los servicios, usa los servidores que son de capa gratuita, que son gratis, y dices, ok, me gustó, y luego vienes y estimas, ok, quiero un año. Por ejemplo, este precio te sale si reservas un servidor para un año, y ese es el costo que pagarías al año. Es decir, divídelo entre, ah, no, este es el costo mensual. Estoy poniendo 99 gigas de espacio, si le pongo 30 por default, bajo un dólar, si le pongo reserva a tres años, o sea, mientras más largo el contrato, más barato. Es como decir, si compramos más, más barato es el precio. Si compro a tres años, va a ser 35 dólares mensuales, que a cuando es un año, es 55. Pero sí, todas las nubes te muestran su calculadora, que obviamente siempre te dicen estimado, porque pueden haber factores como el tipo de instancia que elegiste o otro tipo de cosas que pueden hacer que cueste más caro. Este es el precio base que lo tengas encendido siempre, pero ¿qué pagas si lo pagas? Vas a pagar menos. Por eso te dicen, siempre te van a decir estimado. Buenísimo, buenísimo. Chévere. Gracias, Víctor. Tenemos dos preguntas. Súper. Dale. La primera es de Julio Mejía, quien pregunta ¿qué perfil se debería tener actualmente para hacer un D-Box? ¿Qué perfil? Más que todo, si me puedes aclarar, Julio, mejor, la pregunta porque justo he mostrado las herramientas que uno usa y si uno se va simplemente a buscar, lo puedes buscar en LinkedIn o lo puedes buscar acá, Stack Overflow, así como es una buena fuente porque cuando yo no encuentro algo, me voy a Stack Overflow o Google, pongo how to, como siempre digo, buscar en inglés, how to, este error, le pego al error que encontré, que yo encontré en mi servidor, pero también te muestra trabajos. Si yo busco acá, DevOps o algunos, incluso te dice en cualquier lado o dentro de 20 kilómetros, le va a decir los puestos que les dije. Este 100% remoto, por ejemplo, perfil, las herramientas que he recomendado son las que más, las más comunes que siempre piden, pero claro, van a haber, van a haber trabajos en donde te dice más particularidades, tener tanto experiencia, haber practicado en esto, saber Shell Scripting, saber esta tool en específico. Por ejemplo, este trabajo, solo es por así mostrarle, te pide bastante conocimiento en Linux, te pide que estés certificado en AWS, tener algunas certificaciones, que sepas Ansible o Terraform, lo que les mencioné, Shell Scripting en la cuna, porque es como automatizas, ya luego viene el lenguaje, qué tan elegante te pones, mejor dicho, que puede ser Python, Groovy, Ansible, Terraform, y cada uno va a tener más beneficios. Git, que es la clave en todo, como lo ven acá, y acá te dicen qué nube usan, GitHub, experiencia de CI, CD, es Continuous Integration, Continuous Deployment, que viene a ser Jenkins, el orquestador lo usan para desplegar o para que cada vez que un desarrollador agregue un nuevo cambio, cambio de color, ni bien sube, hace Git push, lo que les mencioné, Git, la web, que Facebook era azul, ahora está rojo, por decirlo así, eso es continuación continua, integración continua, y con despliegue continuo, ese es CICD, y acostumbrarte al trabajo en equipo, generalmente aquí trabajamos, porque es remoto, trabajas con chats, usamos Slack, Slack, pueden usar Slack.com, te creas tu equipo, y se informa todo, o usan Teams, o cualquier tipo de chat, como ves, esas son las herramientas que piden mínimo, y si te pones a buscar en diferentes, no solo en Stack Overflow, sino acá pones, no sé, remote, sino en LinkedIn, o hay diferentes lugares donde puedes encontrar, y vas a ver que esos son los, 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 los skills, ok, no me salió, side reliability, acá, creo que este es SRI, y acá, en Stack Overflow, si tú estás buscando un trabajo, tú puedes decir, quiero crear la alerta, a ver, a ver, este es un SRI, te pide más detalles, como dije, en el otro te pedían las herramientas que recomendé, pero iban a haber puesto donde van a decir, quiero que sepas de esta herramienta en específico, como los de logs, que cuando les hablé de LK, les hablé, bueno, Stack Driver es la solución de logs de Google, Grafana, Datadog, no les hablé de herramientas de monitoreo, porque ya son específicas, y uno va queriendo experiencias cuando las usa, como en New Relic, pero ya el puesto es en donde te dicen, necesitas saber en esta herramienta específico. Otra forma, y ya lo que me olvidé de decirles, es si ustedes están aprendiendo un si quieren, si están aprendiendo Chele Scripting, si están aprendiendo Chele Scripting, o están aprendiendo Python, o están aprendiendo Groovy, pero quieren darle más a la práctica, créense su cuenta de HackerRank, y ponen, ¿cómo se llama? Acá creo que lo tengo, sí, es que lo tengo abierto, lo cual lo digo, ponen su cuenta, se crean su cuenta en HackerRank, y ponen que quieren aprender Chele Scripting, porque van a ver, les van a mostrar opciones para aprender algoritmos, Chele Scripting, Linux, inteligencia artificial, diferentes cosas, entonces ustedes se crean su cuenta y les van a preguntar qué es lo que quieren aprender, y van a avanzar en niveles, les van a poner el problema, y te va a decir, ok, este es donde tienes que poner tu código, y elige el tipo de lenguaje, si estás aprendiendo Groovy, eliges Groovy, si estás aprendiendo Python, eliges Python, si estás aprendiendo Chele, pone Chele, es una forma de practicar, pero perfil, más que todo, son las herramientas que les he dicho, y lo pueden comprobar buscando en Linkedin o en Stack Overflow, hay varias herramientas, hay varios lugares para buscar trabajo, y van a ver que lo que piden es lo que les he recomendado, lo esencial. Chévere. Tenemos otra pregunta de Eduardo Antón, quien dice, ¿qué herramientas utilizas para gestionar un proyecto de ti en Dbox? ¿Qué herramientas? Mi día a día es JIT, es decir, trabajamos en un repositorio, como les dije, trabajamos en diferentes lugares, en mi caso, yo trabajo con personas de México, de Chile, de Uruguay, de Argentina, y, pero, eso no se nota porque trabajamos con JIT, en nuestro caso usamos Bitbucket, Bitbucket, y cada uno, por ejemplo, yo puedo estar trabajando en esta carpeta y mi compañero puede estar trabajando en esta carpeta. Yo uso acá JIT, subo mis cambios, confirmo mis cambios, y lo veo. Entonces, las herramientas que uso día a día es principalmente mi editor, en este caso yo uso Visual Studio, Code, uso JIT, uso Bitbucket, y uso Jenkins, que no lo tengo acá. Jenkins, y cuando necesito, que generalmente, porque, algo manual, me meto a la, a VLS, a la consola. Y esas son las herramientas que uso día a día. Más que todo. Hay más herramientas, como, no sé, para evaluar calidad de código, se usa SonarQ, pero rara vez, eso es más usado por los desarrolladores. Bien, la otra pregunta es de Lourdes Cabrera, quien dice, respecto a las certificaciones, ¿cuál sugieres tú para certificarnos y qué nivel mínimo deberíamos apuntar? Claro, sí, claro, a ver, a ver, si es que nunca han visto nada de lo que es Cloud, yo recomiendo lo que es el Cloud Practitioner, que es de AWS. Es como que te introduce a lo que es Cloud Computing, qué es lo que son servidores, qué es eso, esa es la recomendación, pero si tú me dices, no, yo tengo algo de conocimientos, quiero darle de frente, entonces, yo te recomiendo el AWS Solutions Architect Associate. Si pones el nombre te salen varios, este de acá, el mismo AWS te da cursos, si tú te vas a la web de, pones como yo he puesto AWS Solutions Architect Associate, porque hay nivel Associate y hay nivel Professional, yo recomiendo el Associate, esa es la certificación que recomiendo porque te da una vista de todos los servicios de AWS y te muestra lo que puedes hacer, decir, oye, mira, puedo crear mi paginito o mi aplicación con este servicio sin necesidad de saber mucho. Entonces, con este te abre muchas puertas porque si tú te pones a ver los trabajos, mayormente te recomiendan estos, tienes algún, generalmente dicen, tienes alguna certificación AWS o algunos te dicen, tienes el Solutions Architect Associate como mínimo. Entonces, esta es la que recomiendo, AWS te da cursos gratis, también hay cursos pagados. Yo, en mi opinión, yo llevé, este curso lo llevé en acloud.guru, pero lo pueden encontrar en udemy.com, lo pueden encontrar en cursera.org, en linuxacademy.com. Muchos amigos me recomiendan que el mejor es Linux Academy, yo lo llevé en acloud.guru, fácil es un poco más caro, pero me lo dio en ese momento del trabajo. Pero acá, yo les diría, recomendaría, exploren acá los trainings, porque acá mismo te incluso te da un examen, una guía de examen, tú practicas, aprendes, ves videos de YouTube, que el mismo AWS se ha subido. Así que la que recomiendo para si tú ya tienes algunos skills o ya estás algo preparado, algo de conocimiento, ok, sumérgete a esto, porque esta es la que siempre piden. Pero si dices, no, estoy empezando recién, te recomiendo la AWS Cloud Prediction y con esa, después te saltas a esto. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta de Eduardo Antón, dice, para el seguimiento de las historias de usuarios, ¿qué herramientas utilizas? Ya, yo uso Gira. Depende del cliente, si tú tienes tu empresa, también depende de ti. Gira es la más fácil, no fácil, sino tiene todos los datos necesarios que un desarrollador necesita. por ejemplo esto, este es Gira, tiene muchos detalles, tú le puedes poner el, quién lo ha creado, es el reporter, quién es la asignada, en este caso yo, la descripción de la tarea, y tiene tantos campos que justo está orientado a lo que es trabajo de desarrollo, trabajo de tecnología. Así que, esta es la herramienta que más recomiendo, pueden usar, esto es, lo ha desplegado la, la, la del cliente de dónde estoy, pero pueden usar, a Gira de Atlashan.com, mira, Atlashan, creo que, solo que, cuesta, creo que cuesta 10 dólares por 10 usuarios, pero si quieren probar, pueden usar la versión de la nube, la de bitpacket.org no cuesta, a pesar de que es un amigo producto, pero Gira sí cuesta, y la que recomiendo es Gira, tiene muchos campos, pero si tú dices, estoy empezando y quiero aprender a trackear mis, mis tareas, yo recomiendo Asana, Asana.com, es gratuito, pero para, si yo, tú dices, yo ya tengo mi trabajo, estoy trabajando, somos 20, somos 100 usuarios, te recomiendo esto porque está orientada, Gira va atada, va unida en lo que es la cultura Yail, para que sepas los campos que vas a llenar en Gira, te recomendaría que te lleves un curso de Agile o Scrum para que veas cómo es la lógica, los términos que vas a encontrar, Sprints, Story Points, porque eso es lo que más se usa para la cultura ágil, para los trabajos en tecnología. Y eso. Ya, tenemos otra pregunta de Lourdes Cabrera que nos dice respecto a Divox Certificaciones, creo que el término es de Microsoft. Sí, bueno, Microsoft ha sido el primero de todos, sí ha sido el primero de todos, las computadoras que uno conoció la primera vez fueron Microsoft. En sí, yo aún no me, como diría, no me he ensuciado, no me he mojado las manos con Azure, pero como dije, son las principales nubes, no la he llegado a usar porque los proyectos donde he estado, he usado más que todo AWS, he usado on-premise porque el cliente tenía eso y GCP un poco por lo que te da gratis. Sé que ahorita Azure, mira, como dije, todas las nubes te dan gratuito. Tú te pones a ver, te vas a ver que te van a decir gratis en tal parte. Y más que todo con este tema de la cuarentena, si ustedes ponen Azure COVID a veces o cualquier producto COVID, ahora han estado dando grants, han estado dando certificaciones gratuitas y creo que, me acuerdo que un amigo me comentó que estaba, mira acá, lo que les dije, Azure Free Account para un año, o sea, por 12 meses te dan 200 dólares. Tú puedes crearte, te registra, generalmente te piden tarjeta de crédito, no significa que te van a cobrar, pero solamente se aseguran, ¿no? Entonces, si tú estás al tanto, obviamente, siempre antes de crear su cuenta, yo les digo, vean información de la capa gratuita para que sepan cuál es lo gratuito y cuál es no. Si es que le dicen 200 dólares en todo, ok, pero esténse cuenta, tienen que ver, si han creado un servicio, tienen que ver cuánto cuesta, porque pueden que han creado un supercomputador y lo han dejado encendido por dos días y ya les cobró 700 dólares. Y eso puede pasar en cualquier nube, no solo en Azure. Entonces, por eso yo digo, antes de crear su cuenta, vean cuál es la capa gratuita y siempre, entre todos, tienen su calculadora. Entre en cuánto les va a costar. Y pueden ver, siempre van a ver tanto en Azure o en otro, pueden ver cuánto van gastando hasta ese momento. Entonces, sí, tanto GCP, tanto Azure, tanto AWS, tienen sus certificaciones, incluso Oracle, estuvo dando certificaciones gratuitas hasta el 15 de mayo. Y más que todo, por este tema, casi todos, diría todos, han estado dando algo gratuito, ya no sea, si no es certificación, un curso. Pero sí, aún no me he empapado mucho en Azure, por eso es que yo sé que está dentro de los top tres, por así decirlo, pero el término, sí, Microsoft ha sido el primero. Como hay un término que dicen, claro, Azure, GCP y las otras nubes tienen buenas cosas, ¿sí? Pero ¿quién llegó primero a la fiesta? O sea, como le dicen, ¿quién llegó primero a la fiesta y bailó fue AWS? O sea, nosotros hemos empezado a decir, podemos crear nuestra web, podemos crear todo en AWS. No quita que las demás nubes no tengan lo suyo. Y eso. La última pregunta de Walter dice, ¿has usado alguna herramienta para correlacionar logs en línea y usando algún servicio de Machine Learning para predecir comportamientos de los servicios que administras? He usado uno de Machine Learning, pero viene a ser los plugins. como saben, él es casi gratuito, pero los plugins son los que cuestan. Ahí tienes el chiste. Plugin Machine Learning. y el único que me acuerdo que usé una vez fue que le instalaron un plugin de Machine Learning a Elasticsearch. Elasticsearch, si tú tienes tu, te creas tu servidor ahorita, en cualquier nube, en tu computadora, puedes instalarlo. Pero claro, si quieres usar un plugin, generalmente, a veces te dan días de prueba, pero generalmente cuesta, puedes instalarlo. El único que me acuerdo haber usado es el Machine Learning para Kibana, para Elasticsearch. Ahorita, para logs, yo estoy usando SumoLogic, que no te predice, solo te muestra cómo va la data y tú le define las métricas. Y otro de logs, más que todo esos dos, porque he usado Splunk y he usado Datadog, pero no lo he usado en ese detalle como para analizar o predecir cómo van a actuar los usuarios. Generalmente, eso lo modifican los equipos. Es decir, ellos me dicen, mira, esta es la configuración, la necesito acá. Ok, por ejemplo, APM se les llama, Application Performance Monitor, sí, Performance Tool, o sea, tú quieres, una cosa es las herramientas para los logs, que es como les dije, LK, Splunk, Datadog, SumoLogic, y otra cosa puede ser los, ver el performance de tu aplicación. ¿Cuántos usuarios hay? Fácil, tu aplicación llegue al límite y eso, ¿quién te lo dice? Te lo dicen las herramientas APM, las de performance, que son New Relic, que son App Dynamics, que son, hay más, no me acuerdo ahorita, y en esas, justo en particular en la de New Relic, puedes ver lo de, no predecir, solo puedes ver el mapa del mundo, decir, ¿de dónde vienen tus usuarios? ¿a qué páginas han entrado? No predicen, pero esa configuración viene de los desarrolladores y el único que usaba es Machine Learning de Quibano. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias a todos los asistentes, realmente nos sentimos contentos de que el tema les inquiete, les guste, y de hecho, Carolina, este, tendremos una próxima, una próxima week online con mayores temas sobre The Box, más profundidad sobre The Box. Bien, este, por favor, les pedimos que habiliten sus cámaras, vamos a tomar la foto, la foto de siempre, la mejor, la mejor sonrisa, por favor, y este, por favor, queremos conocerlos a todos. Bien, ¿alguien más se anima, por favor? Estamos esperando sus, sus rostros con sonrisas, contentos de haber recibido esta, prácticamente los tics básicos. Muy bien, muchas gracias. Sabemos que, que tenemos jornadas virtuales, ya nos estamos acostumbrando a salir en, en fotos así, en reuniones virtuales. Bien, chicos, este, por favor, ingresen al, al link que he pasado por el chat, para que puedan, les explicaba que, de hecho, para que puedan ingresar aquí, sus, este, sugerencias, que les gustó, que no les gustó, que casi creo que no va a ser mucho, pero, por favor, ponen al más y ingresan ahí sus sugerencias. Nos van a servir mucho para nosotras, este, mejorar. Si tienen algún tema que les gustaría, lo ponen también como sugerencia. También, les gustaría saber si alguien, este, quizás, por ahí, tenemos propuestas de próximos ponentes, sería genial, también. Bien. Y no veo que crece, será que no actualizo. Por favor, ingresen, es muy importante. Bueno, lo pueden ir llenando en todo lo explicado. Muy bien. Muy bien. Lo bueno es que son anónimos todos estos. Si quieren poner, ponen atentamente también. Muchas gracias, de verdad. Este, bueno. ya. Ya.